La Contraloría de Jalisco no ha comenzado con las indagatorias sobre el programa de bicicletas públicas MiBici que le solicitó a la Auditoría Superior de la Federación para sancionar las anomalías que halló en la contratación de su proveedor. Estas anomalías en MiBici de la cuenta pública 2013 llevaron a la auditoría a determinar tres promociones de responsabilidad sancionatoria contra funcionarios de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, CEPA. Esta secretaría se encargó de la contratación de sus proveedores cuando su titular era Ricardo Villanueva, hoy en campaña electoral por Guadalajara por el PRI y miembro del círculo más cercano al gobernador Aristóteles Sandoval. Las anomalías que atribuye la auditoría en MiBici tienen como común denominador el que representaron beneficios indebidos para el proveedor canadiense de las bicis y estaciones, Bixi. A esta se le dio un trato preferencial en su contrato por 67 millones de pesos como tiempos de entrega más amplios ahí que los exigidos en la licitación y cláusulas ad hoc al proceso de quiebra por el que atravesaba. Esta auditoría es pública desde febrero y fue remitida a la Cámara de Diputados. No obstante, la Contraloría asegura no tener antecedente de requerimiento alguno del órgano federal para indagar y sancionar el caso. Lo que está pasando con las sanciones sobre MiBici no es exclusivo de la cuenta 2013. La misma falta de claridad sobre su cumplimiento presentan los castigos por los malos manejos de todo el sexenio pasado del pan. De 2007 a 2012 la Contraloría fue requerida en casi 300 casos por la Auditoría Superior para que los indagara y sancionara, pero dice desconocer cuáles fueron las conclusiones, si hubo castigos o no o qué pasó. El órgano estatal reconoce que han estado remitiendo los procedimientos sancionatorios a las propias dependencias señaladas, así que ellas se investigan a sí mismas. Las tres dependencias con más sanciones requeridas son CEPAD y las Secretarías de Salud y de Infraestructura y Obra Pública. Todas esas sanciones en el INBO solicitadas por la Auditoría Superior se refieren a malos manejos en Jalisco por más de 6.500 millones de pesos.